José 16 Eso, eso. Un camino al lado, me lo guardo. El taxi, me lo guardo. El taxi, me lo guardo. El taxi, me lo guardo. Lo más como una mano, no lo guardo que yo no me. Yo, yo, no me vale el camino. Yo, 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 no me vale el camino. Ahí va a ser el sitio. No me importa si se quiere, si no me importa si ha sentido volar. La rica sube. Yo, yo, no me vale el camino. Yo, 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 yo me vale el taxi. El taxi, la conocí caminando por un backstreet. Estaba sexy, pero tan sexy. Llego un poquito a drogando, juntito y chocando el taxi. Si quiere eso, bebe. El que dijo, joder, mira esa mujer. Esta dura, dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, brisa, que chuga, lura. Con culo de mula. Y no le tengas duda. Y no le saca todo el jugo para la búa. El taxi, la conocí caminando por un backstreet. El taxi, la conocí caminando por un backstreet. Yo en el hogar, lo que digo. Matada. Lo cual como una mano, lo bajo que yo la vi. Yo, 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 yo me vale el taxi. El día de la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Esto es mejor. Yo, 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 yo me vale el taxi. Eso es todo, bro. En el hogar, el coche. Desde abajo. Abajo, en el medio. Al canadero, en el pie, el coche. Ya, ya salió. Ahora, bro. Ya, se beben los motos y ya, se me quino. Para que se vea más que ni sea bueno para el intestino Pero no, a los que le gusta solo más que el intestino Que ella se metió 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 La conocí en un taxi Un camino en todo Suelta Eso, eso, eso Dos veces ¿Cuánto veces? Dos veces Dos veces Matadita ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vamos, Carmen! ¡Volvera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡VDER! ¡VAY! ¡VANOS! ¡Gkasson! ¡ saludos al visto! ¡Gkasino! ¡VAY! Yo ni la vez es de hacer vida, la soquita caliente, la soquita caliente, la soquita caliente.